Pero ven acá, ¿y esta barrial? ¿Quién la dejó entrar aquí? Mi amor, ¿pero cómo tú te comportas así, delante de toda la gente? Pero mira, es la facha esa tipa, mira. ¿Pero qué facha? Ella simplemente tiene una ropa igual que todo el mundo. Mi amor, yo pensaba que tú me ibas a traer a un restaurante de categoría, donde se hacían reservaciones, donde dejaban entrar gente fina y con clase. No ese tipo de persona. Así lo es. El hecho de que aquí hagamos una reserva no implica que, además, esa vestimenta que ella tiene es una ropa casual por el momento, mi amor. No. Mira, 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 mira cómo se sentó ahí y está mirando para acá. Seguro que sabe que tú tienes dinero, ¿eh? Estoy coqueteándote que tal. ¿Dónde están los jefes de aquí? ¿Dónde están? Que las saquen. Oye lo que yo te voy a decir. Compórtate. Porque lo mismo lo hace en la casa y donde quiera que salimos. Vine por un negocio, sabe que no estamos en nuestro mejor momento y tiene que evitar que eso se dé, mi amor. Por eso mismo. Yo tengo que hacer que la saquen de aquí a ella. Mira. Espérate. Compórtate. Mira, mejor dime qué vas a tomar. Ay. Porque al final no ha dicho nada y la joven está esperando. Bueno, yo vine a gastar mi dinero y ella tiene que esperar el tiempo que yo quiera. Mira dónde viene. Señora, ya se decidió a elegir. Antes que nada, ¿usted me podría hacer un favor? Dígale a esa joven que está allá que se cambie de lugar. ¿No cree que esa mesa es muy grande para ella? Pero, señora, si ella está ahí es porque se siente cómoda. Otra cosa, yo pensaba que esto era un restaurante de prestigio. ¿Cómo dejan entrar gente así, con esa fachada? Pero, señora, ¿ese es su estilo? ¿Esa es su forma de ella vestir? Yo pensé que había una etiqueta aquí para entrar, una etiqueta de vestimenta, acorde con el lugar. Yo pensé que esto era un sitio de clase. Y es un sitio de clase. Me siento engañada, de verdad. Mira, mi amor, trata de expresarte bien con ella porque no se lo merece. Tú le estás hablando porque tú piensas que ella es la que tiene que ver con esto. La que no se merece este tipo de engaño soy yo. Mira, ustedes me metieron una cosa y me salieron con otra. Yo no puedo estar cerca de personas así. Mira a ver lo que usted hace. Bueno, déjame decirte que yo sí me siento bien, ella sí está dando un buen servicio y que una cosa tú no la puedes traer a este lugar porque a ti se te ha metido eso en la cabeza. Que ella, porque la ve bien vestida o la ve de esta forma, ya cree que quizás anda detrás de alguien o que anda buscando otra cosa. Es un cliente normal. Y créame, señora, que sé que esas no son sus intenciones. Esa es su forma de ella vestirse. Ah, vaya. Ay, ya sabía, yo tenía que ser amiga tuya. Lo sabía, con razón, por lo mismo tanto debiste decirle a ella que no puede venir a un lugar como este con esa facha. Ella no es mi amiga, señora, y lamentablemente yo no puedo hacer nada. Ah, usted no puede hacer nada. Dígame qué va a pedir para traérselo. Mire, tráigame lo mismo que mi esposo, por favor. Se nota lo baja clase que es usted, igualita que ella, ni más ni menos. Ándale, déjate rápido. Está bien, señora, y discúlpeme. Discúlpeme nada. Tú crees que eso está bien lo que tú hiciste. Mira, tú también tienes la culpa por traerme así de hijo como este. Yo lo que espero es que este negocio que yo vengo a cerrar aquí, tú te comportes delante de mi amigo. Porque, mira, sabe muy bien que no nos está yendo bien y te lo dije. Queremos solución para los dos. Te aseguro que esta será la última vez que piso este lugar. Buenos días, señora. Vine a ver si usted necesitaba algo. Hola, querida. Sí, me gustaría un poquito de agua. ¿Y sabes qué? Yo estaba escuchando a la joven de la mesa y ella estaba hablando tema, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que te dijo? Ah, lo que pasa es que ella no se siente bien con la ropa que usted trae puesta. Pero yo le expliqué que ese es su estilo, que esa es su forma de usted vestirse, que es normal. Oh, mira qué bien. Siempre por la ropa, ¿no? Las personas juzgándome. Ok. Sin embargo, ella no sabe que yo trabajo ni cuántas horas, ¿cierto? No, no lo sabe, señora. De haberlo sabido, quizá no se expresa de esa manera. Sí, comprendo. ¿Sabes qué? Cambio de opinión. Tráeme un jugo, por favor. Ah, está bien. Ya se lo traigo. De acuerdo, gracias. Con su permiso. Gracias. Gracias. Ramón. Mira, aquí está lo que me pediste. Pero, ¿para qué tú quieres eso? Mira, yo voy a necesitar un favor tuyo. Yo quiero que ahora mismo tú te pongas esto. Pero, ¿cómo que yo me ponga eso? Sí. ¿Pero para qué? Lo que pasa es que yo necesito arreglar las cosas con mi esposa. Y ella sigue con lo mismo. Por eso es que te estoy diciendo que necesito ayuda. Tú te lo vas a poner. Y todavía de ese tiempo, tú dirás que yo me he alejado de ti, pero es que la forma que ella tiene de que ella pensaba de que yo te sacaba de tu casa para presentarte mujer y todo eso. Sí, era un sinnúmero de cosas que ella decía de las cuales yo ahora quiero demostrarle que nada es así. Pero tú eres un amigo mío que siempre ha estado ahí. Y yo necesito que, por favor, tú me ayudes en esa parte. Toma, póntela. Porque los negocios no me están funcionando. La verdad que sí. ¿Y tú crees que con eso va a mejorar? Bueno, pues, ella cuando te vea, se sorprenda. Yo sé que va a decir otra cosa. Pero es bueno que vea eso para que se dé cuenta de que las cosas no son como ella la dice. Así que, por favor, ayúdame en esa parte. Está bien. Voy a pasar el baño a ponérmela. No, 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 no. Está bien. ¿Puede ponértela aquí mismo? Ella está al venir. Salió a arreglarse, no sé. Vamos. Venga, yo sé que tú me vas a ayudar. Me veo bien. Tranquilo. Lo importante es que tú me ayudes. Eso es lo que necesito. ¿Pero qué significa esto, ah? Yo voy al baño y tú aprovechas para coquetear con otra mujer. Pero, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué, qué yo estoy hablando? Tú ni siquiera te has fijado quién es y mira de la forma como tú te escuchas. Ay, ¿qué me vas a decir? ¿Que es una amiga? ¿Ah? La verdad es que yo no sé ni qué pensar contigo. Todos los días lo mismo, siempre la misma situación. Tú tienes que fijarte. Mira, ese es mi amigo Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. ¿Qué? Wow. La verdad es que solamente vine a pedirle un favor a mi hermano Ramón. Porque mi esposa me dijo que le comprara algunas pelucas. Y ella me dijo que tenía que probarla y todo eso. ¿Pero es en serio? Así como lo ves y no sé por qué razón tú te comportaste así. Porque debes de entender, amor, que yo jamás haría otra cosa. Desde que llegamos, es lo mismo con la chica que está al lado. Entonces no entiendo qué es lo que quieres realmente. Porque debes de entender el valor de cada cosa. Y sabes muy bien que no te ha quedado mal. Por el simple hecho de que vea a alguien así y en toda parte lo mismo. No, pero esto es increíble. Tú te prestas para estos juegos. Mire, le voy a dar un consejo. Valore el hombre que usted tiene al lado. Ese hombre solamente habla de usted. Pero por la forma que usted tiene, lo va a perder. Y va a ser tarde después. Quien me va a perder va a ser él. Lo primero que hace es traerme a un restaurante que se supone que es de categoría. En donde veo a una tipita en cierta fachada con una apariencia demasiado horrible. Y para colmo, mira para lo que te prestas. No, pero esto es lo último. Lo que me faltaba. No entiendo tu comportamiento. Todos los días sigue igual. Juan Carlos, gracias. Está bien. Estamos a la orden. Así es. Y espero que cambie. No, tú me tienes sorprendida, de verdad. Siéntate, amor. Que no hay razón por qué estás así. Mira, ya está me duele la cabeza, de verdad. Yo no sé si puedo aguantar 15 minutos más en este lugar. Erika. Dígame, señora. Querida, mira, yo estoy notando que esa joven continúa mirándome de una forma muy despectiva. Aparte de eso, todos sus gestos están haciendo que los demás clientes se sientan incómodos y se estén yendo algunos. Yo lo único que le podría decir es que la ignore. No, mi amor. Mira, yo necesito que tú me ayudes con ella. Porque la verdad yo no puedo perder los clientes que me quedan simplemente porque ella está un poco incómoda por mi vestuario. Entonces, yo quiero que te comuniques, por favor, con ella para ver si puede moderarse un poquito. Sí, yo la verdad no entiendo por qué ella continúa con esa actitud, pero yo voy a hablar con ella a ver qué se puede hacer. De verdad, la joven es bastante arrogante. Entiendo. Yo no quiero ir a esa mesa. Por favor, hácelo tú. Sí. Está bien, señora. Yo lo voy a hacer. Hablaré con ella. Ya le comunico. Te lo voy a agradecer. Ay, señora, discúlpeme. Yo sé que llegué tarde para la reunión. Yo espero que este contratiempo no afecte la petición que quiero hacerle. ¿Sabes qué? Yo te estaba esperando mucho más temprano. Sin embargo, me interesa saber de qué se trata la propuesta que tú tienes para mí. Bueno, la propuesta que quiero hacerle no es tanto por mí. Ok. Es por mi hermano, pero me sorprende que él no se le ha acercado a usted mientras yo llegaba. ¿Su hermano? Él tiene rato aquí ya. Pero no sé cuál es su hermano. Bueno, déjame explicarle. Mi hermano es una persona muy buena y yo creo que junto a usted pueden echar para adelante. Es un muchacho que es muy profesional y yo entiendo que junto a usted es un gran potencial para su negocio. Ahora, si usted me permite, yo se lo presento y usted habla con él. Pero se lo recomiendo. ¿Dónde está su hermano? Bueno, si usted quiere, mire. Si quiere, se lo presento, es... ¿Ese es su hermano? El de la camisa verde, sí. Él es su hermano. Sí, eh... ¿Qué pasa? Lo que pasa... Mire, venga, yo le voy a explicar, por favor. Ramón. Hermano. Señora, él es mi hermano de quien le había comentado. Pero, ¿ella es la propietaria de este restaurante? Así es. Yo soy la dueña empresaria de todo en general sobre el restaurante. ¿Cómo fue? Repíteme de nuevo. ¿Estoy escuchando bien? Sí, mi querida. Así como escuchaste, yo soy la dueña y jefe completamente del restaurante. Y ya tu hermano me explicó la situación. Mira, realmente, en otra ocasión, te hubiese dado la oportunidad de pertenecer a la misma asociación, pero, esa persona con la que tú estás, no me gusta por la forma en la que me juzgó, sin ni siquiera conocerme, ni saber mi trabajo, ni nada. Y, lamentablemente, no quiero interferir en su relación ni nada de eso. Y prefiero no poder trabajar contigo en este momento. Lo siento mucho. Pero, ¿ella fue la que cometió, quizás, mi amor, tu comportamiento? Lo mismo que siempre te hablo. Porque, si tú sigues igual, los negocios no nos van a funcionar. Mira de qué manera las cosas se dieron. Entonces, ¿usted pudiera ayudarme en lo que sea posible, por favor? No, es que, mira, realmente yo no puedo trabajar con personas que juzgan por la apariencia. Lamentablemente, aquí viene toda clase de personas y no podemos estar en eso. Lo lamento muchísimo. Su hermano me habló muy bien de usted, pero, lamentablemente, no estoy en disposición de aceptarle la propuesta. Lo siento. Ya viste. Mira el negocio que estoy perdiendo. Quizá algo que a mí me iba a ayudar bastante a los dos. Pero, lamentablemente, por tu forma, mira cómo lo vamos a perder. Entonces, yo necesito seguir avanzando. Porque tú, tus celos, tu forma, no vamos para ningún lado. Esa mala educación, la verdad es que no sé dónde la aprendiste. Y no quiero nada contigo. Yo me voy de tu vida. Así que, hoy, nos separamos. Olvídate de mí. ¿Cómo? ¿Qué veces? ¿Me vas a dejar hablando sola? ¿Viste lo que causaste? ¿Qué? ¿Qué? Señorita, aquí tiene su billetera. Y recuerde que, aunque yo me vea muy distinta a usted con mi forma de vestir, no quiere decir que somos iguales. Pase feliz tarde. La verdad es que por persona como esta hay negocios que se pueden caer. Se dejó llevar de sus emociones y su forma pudo más que las buenas oportunidades. Qué bueno que esta joven le pudo demostrar de que ella sí reunía condiciones que no hay que fijarse en la vestimenta ni en las cosas materiales. Porque alguien que vemos tan sencillo puede ser muy próspero, mucho más de lo que no imaginamos. Recuerda que esto lo hacemos para concientizar. Si te gustó este video, compártelo. Dios te bendiga siempre. Gracias. Gracias.